A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Control de estabilidad contra vuelco. Luces de circulación de urana. Frenos de potencia. Entrada auxiliar de audio. Control de velocidad de crucero. Seguros de protección para niños. Seguros eléctricos de puerta. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, este vehículo con la Carfax Vehicle History Report. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.